¡Gracias! ¿Listo? Por favor, vamos a pasar aquí. Luego. ¿Listo? ¡Caniela! ¡Caniela! ¿Listo? Vamos a hacer algo. Vamos a recordar las figuras musicales. ¿Listo? Les van a coger los instrumentos. ¿Listo? Que ya tenían. ¡Ajá! ¿Listo? Vienen acá, por favor. Les vamos a tomar como estamos ahora. ¿Listo? ¿Listo? Ahora. Acomodémonos hacia lo largo. ¿Listo? ¡Eso! ¿Listo? ¿Alte tú aquí? Acá. ¿Listo? Vamos. ¿Listo? Entonces. El día del siguiente. ¿Listo? Vamos a seguir el pulso. ¿Listo? Pulso. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listo? A ver que haga así Dilecho, ¿listo? Bien Lo que estábamos haciendo ahora Niñas ¿Listo? Niñas Es hacer negritas ¿Sí? 2, 3, 4 Sin querer cayendo Si estábamos marcando el tiempo 1, 2, 3, 4 Les vamos marcando negritas 1, 2 ¿De las negras cuánto vale? Un tiempo Un tiempo Muy bien Ahora vamos a hacer blancas ¿Sí? Entonces Lo vamos a hacer cada dos tiempos ¿Listo? Ustedes serían así Escuchen primero Miren Y después Lo repiten ¿Listo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Ahora, 1 ¿Solo puedes hacer si bien? ¿Listo? Y si le puedes hacer el curso Lo vas a marcar ¿Listo? ¿Listo? Ahora Vamos a hacer 4 tiempos ¿Listo? ¿Cuánto vale la redonda? 4 tiempos 4 tiempos ¿Listo? Muy bien ¿Listo? Ahora, entonces ¿Dónde marcamos el tiempo? En 1 ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Ahora vamos a hacer corcheas. ¿Listo? Las corcheas, ¿cuánto valen? Si la recortamos cuatro tiempos, la blanca va de los tiempos, la negra va de los tiempos, la corchea, medio. Medio. Vamos haciendo el balón a la mitad, ¿listo? Las corcheas, como las vamos a medir o tiempo, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a hacer dos corcheas, ¿listo? Dos corcheas preparadas, pero entonces vamos haciendo los instrumentos. Vamos a hacer la siguiente, la siguiente palabra. Tasa, 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 T Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Pa-pa, 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 pa-pa. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Cierto? Listo. Ahora vamos a hacer algo. Valentina, Valentina junto con María Alejandra, ¿listo? Van a hacer casa, ¿listo? Casa, 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 ¿listo? Solamente yo dejo. Venga. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer, ustedes van a hacer negra, ¿listo? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Me va a enseñar una cancioncita Muy fácil ¿Listo? Para que nos la aprendamos Si las aportamos con el instrumento Se llama animona Eso es A mi mono Me gusta la lechuga Planchadita Y una sola arruga Se la come Con sal Y con limón Sentadito Muy contento Ajá Se la come con sal y con limón Muy contento Sentadito Sentado En el balcón En el balcón En el balcón ¿Listo? ¿Cómo dice? ¿Listo? ¿Listo? Tenía así A mi mono Me gusta la lechuga Planchadita Y sin una sola arruga Se la come con sal Y sin una sola arruga Tendejo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.